...y arrastrando y pueden estar todo el mundo de forma simultánea ¿Hasta cuántas personas pueden utilizar estos y hasta cuántos...? 54 dedos de forma simultánea y luego puede seguir aumentando el número de dedos lo único que va perdiendo precisión porque por ejemplo, si puntas demasiado... me va a salir un segundo... mi dedo, no sé por qué muchas veces no lo quilla no me reconoce como que está ahí aquí si me ayudáis y me vais poniendo manos aquí en la parte superior podéis ver los contactos que está trabajando de forma simultánea ahora mismo tiene 50 por ahí... 54 por ahí si vas poniendo más, lo reconoce, lo único que hay problema es por ejemplo mira, no te muevas tú si te fijas... si levantáis un segundo... este dedo, en vez de reconocer dos dedos, como están muy pegados lo que produce es que al final lo que te reconoce es uno entonces, son... o sea, fallos es más que nada físico porque ya, 60 dedos aquí de forma simultánea es algo bastante caótico de manejar más que nada por eso, si juntas dos dedos tú no te das cuenta pero esos dos dedos, en realidad, los está reconociendo como uno solo y la superficie, aunque se limpia luego, porque todavía no hay dedazos ahí... quedan unas bonitas huellas dactilares no, simplemente... una rasqueta de la vitrocerámica simple es que se... vamos, que se limpia fácil es simplemente pasarlo y... como si fuera... en el falde es como... es como cristal sí ¿de qué mueren estas máquinas? ¿de qué mueren? un teléfono táctil muere de que se rompe la pantalla táctil o de que se le acaba la batería pero esto de aquí muere de que se le rompe la pantalla de que el profesor se queda antiguo... la pantalla la verdad es que es bastante resistente admite hasta unos 80 kilos encima o sea, te tumbas aquí y te... no sé... no, yo no yo rompería pero es... o sea, tiene... es bastante resistente no es como un teléfono móvil con pantalla táctil lo que tiene en el fondo es casi parecido a esto no sé, es resistente no... por pantalla no se rompe eh... problemas podría ser la parte de hardware que se quede... que tú desarrolles aplicaciones que necesitan potencia que no la tengas ahora mismo el... el ordenador que gestiona esto en el fondo es un... un ordenador bastante común es un... Intel Core 2 Duo con 2 gigas de RAM y... Windows Vista Business no es que sea... un... un ordenador especial, adaptado, no sé qué esto es la interfaz, es distinta pero si haces el control al suprimir... consiga... la... en la... un ordenador...